Amigos, score final con el gusto de saludarlos a mis espaldas ya entrena el New York City aquí en el Alfonso Lastras en lo que es el primer y último entrenamiento y reconocimiento que tendrán previo al partido de preparación que sostendrán mañana frente al Atlético de San Luis. Bueno, cada vez que hemos venido a México la gente nos ha tratado con mucho respeto, con mucho cariño, tanto a mí como al equipo y bueno, estamos felices, estamos felices de poder estar aquí, en medio de la pretemporada, es un gran test para nosotros deportivamente hablando, porque estamos en mitad de la pretemporada y el Atlético de San Luis ya está compitiendo, por lo tanto está mejor físicamente que nosotros y bueno, esperar que mañana podamos hacer un buen papel. Bueno, creo que es muy importante, conozco a toda la gente del Atlético de Madrid, la verdad que me trataron con mucho cariño, estoy feliz de estar aquí en su proyecto también, conozco a los entrenadores, conozco a algunos directivos que han venido desde Madrid y feliz de poder enfrentar contra ellos y desearles toda la suerte del mundo, porque ellos me trataron genial el año que estuve en el Atleti, los considero amigos a la gran mayoría y bueno, desearles todo lo mejor en este proyecto. Y bueno, como dije, creo que mañana dará un buen espectáculo para la gente que venga a ver el partido y bueno, obviamente tratar de ganar porque siempre es importante para las espejaciones nuestras. Siempre creo que es lindo la competencia entre los chicos del ascenso con lo de primera y tanto lo de primera con lo de segunda, así que, pero bueno, son decisiones que toman cada país y bueno, después uno está ajeno a eso.